Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, turno de otro Remembering de Gol, vamos a recordar a otro crack y vamos a recrear uno de sus goles, ¿vale? No muchos, la verdad, porque tan solo metió 24 goles en su carrera, pero asistencias dio unas cuantas, ¿verdad? Bueno, ¿quién no recuerda al pequeño Buda, Iván de la Peña? Esos pases mágicos que daba, ¿no? Como lo que en el fútbol sería, ¿no? Pulsar el triángulo o la Y, ¿no? Pero vaya pases, vaya pases Tenía un guante en la mano, era lo que se decía de él, jugador del FC Barcelona, ¿no? Se inició en las categorías inferiores del FC Barcelona, estuvo desde el 95 hasta el 98 en el Barcelona Marchó a la Lazio, marchó al Olympique de Marsella, volvió al Barça, volvió a la Lazio, bueno, y prácticamente Desde el 2000 hasta el 2011, prácticamente quiero decir, bueno, pues desde el 2002, perdón, hasta el 2011 Prácticamente ha jugado su carrera en el Real Club Deportivo Español, ¿no? Donde también era muy querido, por supuesto, ¿no? También ha tenido participaciones, algo esporádicas en la selección española 24 goles, no son muchos quizás, pero si hablamos del pasador, ¿no? Del crack que era Iván de la Peña Quizás, bueno, algunos entrenadores decían que no trabajaba demasiado en defensa Que le tachaban de demasiado individualista, por así decirlo, ¿no? Pero sus pases calaban y muy hondo, sus pases e incluso sus goles, ¿no? Porque tiene, la verdad es que no mete muchos, pero los que mete, oh, son admirables, ¿no? Como el gol que os voy a traer yo, ¿no? El gol que os traigo aquí, que, bueno, es un partido de liga No tiene tampoco una repercusión muy, muy, muy grande, ¿vale? Pero es un auténtico golazo desde el medio del campo que le consigue meter al Real Zaragoza Y acaba ganando el Barcelona por 3 goles a 1 Si os parece, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver ese golazo, ya veis, tremendo Desde el medio del campo, ¿no? Más o menos Iván de la Peña con ese número 23 en la espalda que llevaba el pequeño Buda Era conocido por sus pases y por su corte de pelo, ¿no? Era un crack, era un crack Y, bueno, pues recordando este gol, ¿no? Pues lo que intento mostraros es que hay jugadores que quizás no todo el mundo conozca Porque Iván de la Peña quizás en España sí que tiene Además es que gozaba de la simpatía yo creo que de todo el mundo No sé, poca gente será la que criticara o hablara mal de Iván de la Peña, ¿no? Desaparecido en muchos partidos, eso sí, pero genial en otros tantos, ¿no? Y esa genialidad hacía que Iván de la Peña destacara sobre muchos compañeros Fijaros, este es el gol que marco yo, bueno, habéis visto el original, ¿vale? Y ahora el que marco yo en FIFA 15 para que, bueno, pues para que lo disfrutéis Y, bueno, y luego mostraremos también la comparativa, ¿no? La comparativa de ese gol, digamos, entre el Real y el que consigo marcar yo en FIFA 15 Antes, bueno, decir, ¿no? Pues los partidos internacionales, ya digo, no jugó demasiados Pero sí que es verdad que los que disputó, pues prácticamente se ganaron todos salvo un empate, ¿no? También es verdad que, bueno, que jugar contra selecciones de San Marino en dos ocasiones 5-0 y 6-0, contra China 3-0, contra Canadá y contra Serbia Bueno, pues no son partidos muy importantes, ¿no? Pero aunque fueran algunos para la clasificación del Mundial del 2006, ¿no? Y un par de amistosos, pero no fue a ningún Mundial, ¿no? No consiguió, pues hacerse un hueco, ¿no? Porque ya digo que Iván de la Peña pasaba desapercibido en muchos partidos, ¿vale? Pero es que cuando lo hacía bien, era tan fácil, ¿no? Lo que hacía En fin Iván de la Peña sufrió lo que muchos jugadores suelen sufrir Y es el tema de las lesiones Considerado como el tercer mejor pasador del mundo por Ronaldo, ¿no? O Fenómeno Que, bueno, que lógicamente, ¿qué iba a decir, no? Si no hacía más que darle pases, ¿no? Y se hinchaba a meter goles gracias a Iván de la Peña Bueno, aquí tenéis la comparativa entre ambos goles Tanto el gol real, que mete con ese número 23 Iván de la Peña en el FC Barcelona de Zaragoza Como el que consigo recrear yo en FIFA 15, ¿no? Bueno, más cositas Hablemos de un poco de esos títulos que consiguió Iván de la Peña A ver, no son demasiados Comparado con otros jugadores Pero sí que son bastantes, ¿vale? Por lo menos lo suficientes como para incluirlo en los grandes, ¿vale? Y aunque ya digo que muestre un gol de él Él era conocido por esos pases, ¿no? Que estáis viendo Una liga de España con el Barcelona en 1998 Tres Copas del Rey Dos con el Barcelona en el 97 y en el 98 Y con el Español en el 2006, claro que sí Una Supercopa de España con el Barcelona en el 96 Y una Supercopa de Italia con la Lazio en el 98 Dos Copas Europeas Una con el Barcelona en el 97 Y otra con la Lazio en el 99 Dos Recopas Europeas Y una Supercopa de Europa con el Barcelona en el 97 Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y que os haya traído buenos recuerdos Este pequeño Buda, este Iván de la Peña Espero máximo apoyo, ¿vale? Para esta serie y para este golazo de Iván de la Peña Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao ¡Suscríbete!